Giovann y yo no somos desconocidos, Giovann yo lo vi desde niño y Giovann y yo hemos tenido un feudo desde octubre para acá yo entiendo que se ha ido a lo personal lo que nos lleva al 29 de marzo al magno evento Gloria y Honor de la RW en la cancha bajo techo de Punta Diamante en Ponce en la lucha de Silla Mesías Calera y por eso yo le pedí a la gerencia que yo necesitaba un tercer hombre y opté porque esa persona fuera el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega así que el 29 de marzo en Punta Diamante, Giovann lleva lápiz y papel porque vas a ir a la escuelita o te graduas o te cuelgas yo le hice una promesa a Zion desde el primer día que abrieron las puertas en la RW que yo no lo iba a dejar solo y hasta el día de hoy he cumplido mi palabra ese día el libro de las reglas se va a seguir al pie de la letra quien se atreva a meter las narices en esa lucha se van a encontrar de frente a Juan Manuel Ortega conmigo 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 la